Vine a alabar a Dios, vine a alabar a Dios, vine a alabar su nombre. Vine a alabar a Dios, vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón, me enseñó un camino mejor. Y esa es la razón por la que digo que vine a alabar a Dios. Amén. Salve Madre Santa, Virgen Madre del Rey, que gobierna cielo y tierra por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, para iniciar dignamente esta Sagrada Eucaristía, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad, Cristo, ten piedad, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, ten piedad, Cristo, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, 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 Ten piedad Oremos Haz que nosotros, tus siervos, Señor Dios Gocemos de perpetua salud de alma y cuerpo Y por la intercesión de la gloriosa siempre Virgen Santa María Líbranos de las tristezas presentes Y concédenos disfrutar las alegrías eternas Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que contigo vive y reina y es Dios por los siglos de los siglos Amén Escuchemos la palabra de Dios De la carta a los hebreos Hermanos, la palabra de Dios es viva y eficaz Más tajante que espada de doble filo Penetra hasta el punto donde se dividen alma y espíritu Coyonturas y tuétanos Juzga los deseos e intenciones del corazón Nada se le oculta Todo está patente y descubierto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas Así pues, ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo Jesús, Hijo de Dios Mantengámonos firmes la confesión de fe No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades Sino que ha sido probado en todo como nosotros Menos en el pecado Por eso, comparezcamos confiados ante el trono de la gracia Para alcanzar misericordia y encontrar gracia para un auxilio oportuno Palabra de Dios Te la vamos Señor La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma El precepto del Señor es fiel e instruye a los ignorantes Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos Tus palabras Señor Son espíritu y vida El temor del Señor es puro y eternamente estable Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos Tus palabras Señor Son espíritu y vida Que te agraden las palabras de mi boca Y llegue a tu presencia el meditar de mi corazón Señor, roca mía, redentor mío Tus palabras Señor Tus palabras Señor Son espíritu y vida Tus palabras Señor Son espíritu y vida Busca primero El reino de Dios Y toda su justicia Y todo lo demás se osará Por añadidura Aleluya ¡Aleluya, aleluya, aleluya! Aleluya, 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 aleluya. El Señor me ha enviado a evangelizar los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús salió de nuevo a la orilla del mar. Toda la gente acudía a él y él les enseñaba. Al pasar, vio a Leví, el de Alfeo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dice, Sígueme. Se levantó y lo siguió. Sucedió que, mientras estaba él sentado a la mesa, en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaban con Jesús y sus discípulos, pues eran ya muchos los que lo seguían. Los escribas de los fariseos, al ver que comía con pecadores y publicanos, decían a sus discípulos, ¿Por qué come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo, No necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos cristovidentes, este evangelio tiene dos escenas muy importantes que tratan sobre la vocación de San Mateo. La primera, cuando Jesús lo ve, cuando lo escruta con su mirada y le hace una pregunta. Sígueme. Dice que Mateo, o Leví, el de Alfeo, inmediatamente lo escuchó y lo siguió. La segunda escena, cuando Leví, contento de su llamada, invita a Jesús a comer con él. Junto con pecadores y otras personas, porque dice el evangelio que ya eran muchos los que lo seguían. Entonces, empiezan los fariseos a criticar, a decir, ¿Por qué Jesús come con pecadores? ¿Por qué Jesús, que proclama la verdad, se sienta con aquellos que violan la ley? Volvamos a la primera escena. Volvamos a la primera escena. Jesús llama a Leví. Leví era un cobrador de impuestos. Esta era una brutísima, una feísima imagen de frente al pueblo. Aquel que cobraba los impuestos era odiado por todos. Era un traidor que estaba al servicio del imperio romano. No era del pueblo, no era querido. Todo el mundo lo repudiaba. Jesús no ve con los ojos de los hombres. Él no juzga con los juicios de los humanos. Jesús ve con ojos que escrutan el corazón, que taladran el corazón y ven la verdad. Jesús ve en Leví a un hombre justo, a un hombre que puede convertirse, a un hombre que lo puede ayudar con su predicación, con su buena noticia, el evangelio. Así Jesús nos guarda a cada uno de nosotros. A veces la sociedad nos tacha de pecadores. Nos excluyen de la sociedad. Porque de pronto en nuestra imperfección hemos pecado, hemos fallado ante el Señor. Pero Jesús no guarda con los ojos de juicios de la sociedad. Jesús va más allá. Jesús rompe esas barreras de aquello que es superfluo. Y ve lo que hay verdaderamente en nuestro corazón. Jesús rescata siempre aquello que es bueno en nosotros. Porque recuerden, nosotros todos somos criaturas de Dios. Es decir, que en nosotros existe el germen del bien. Porque nos ha creado el sumo bien. Entonces Jesús rescata esto de nosotros, a pesar de que todos han dicho que era un pecador. Hoy Jesús también te dice a ti, no te preocupes, hijo. Todos pecamos. El ser humano es imperfecto, pero no por esto Dios no puede hacer cosas bellas en ti. No por esto Cristo no te puede rescatar. Cristo siempre rescata. Cristo siempre salva. En la segunda escena vemos a todos sentados en una mesa, comiendo, compartiendo. En las antiguas civilizaciones, el comer, el compartir, era un momento de intimidad. Un momento para verse en cara a cara, ojos a ojos, escrutar alma a alma. Y estos fariseos dicen de Jesús, ¿por qué se sienta con pecadores? ¿Por qué ha guardado a este Leví, que era tan mal visto en nuestro pueblo? ¿Por qué lo ha salvado? Jesús dice, yo no he venido aquí a juzgar o no he venido a salvar a los sanos, sino he venido por los pecadores. No he venido a sanar a aquellos que ya están sanos, sino a aquellos que tienen alguna enfermedad espiritual. Jesús siempre rescata. Pero la sociedad siempre, aquel que ha pecado, aquel que ha fallado, siempre tiende a señalar. Jesús es el único que nos puede señalar. En Roma hay una parroquia que se llama San Luigi dei Brancesi. En San Luigi dei Brancesi existen dos pinturas de Caravaggio. Dos pinturas que tratan sobre la vocación de Leví. De Mateo. Mataios, en griego. Mataios, en griego, significa don de Dios. Jesús ve a Leví a una persona que puede dar tanto. Y da un dono, su perdón. Jesús primero lo perdona, luego lo llama y le dice, sígueme. En la pintura, como les decía, en esta parroquia de San Luigi dei Brancesi, está la vocación de Mateo. Un poquito pintada ya para la época del Renacimiento, que era con las vestiduras de ese momento. Pero lo que quiso Caravaggio representar en aquella pintura fue a Jesús que entra en un negocio. Y ve a un joven, ve a Mateo, contando el dinero, un hombre rico, adinerado, muy bien vestido, como se vestían en esa época. Jesús entra a este negocio, en aquella pintura se ve, entra a este negocio descalzo, con vestiduras pobres, entra con Pedro también, igualmente, descalzo y pobre. Y lo señala. El único que puede señalar, ningún otro puede señalarnos, aunque hubiéramos fallado. Solo Jesús nos puede señalar. En esta pintura, Jesús señala a Mateo y le dice, sígueme. Mateo, en esta pintura, baja la vista, viendo el dinero y pensando con una cara pensativa. Dejo todo esto y me voy con aquel que está descalzo, mal vestido, y con este otro, con Pedro, con quien venía. Mateo se alza y va y sigue al Señor. Lo abandona todo, porque se ha sentido amado. Esto es lo que nos hace cambiar, sentirnos amados. Es decir, que nos miren con una mirada de amor, de perdón, no con un juicio, no con un juicio. Una mirada de perdón, esta mirada que usa Jesús, es la única que puede convertir corazones. Queridos cristovidentes, hoy el Señor sabe que tú posiblemente has fallado en algún momento, porque somos imperfectos. Posiblemente has pecado, sea un pecado grande o un pecado pequeño, pero Jesús hoy te guarda con amor. Te escruta por dentro, taladra tu corazón y dice, te perdono, sígueme. Y Él es el único, como les dije en esta pintura de Caravaggio, que nos puede señalar. Ningún otro, ningún otro puede poner en juicio aquello que hemos decidido. Yo me he convertido. Y aquellas personas pueden decir, este se convirtió, pero si siempre ha vivido mal, siempre ha sido un alcohólico, siempre ha estado en las drogas, siempre etcétera, etcétera. Nos juzgan, juzgan a los demás, pero el único que puede juzgar es Jesús y Él siempre nos perdona. Así que en este sábado, querido Cristo Vidente, siéntete perdonado y amado por el Señor. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras de mí, hoy yo te ofrezco mi vida. Hoy yo me rindo ante ti, te entrego todo lo que soy y todo lo que tengo, todo lo que sueño y todo lo que pienso, a ti Señor Jesús. Jesús, te entrego todo lo que soy y todo lo que tengo, todo lo que sueño y todo lo que pienso, a ti Señor Jesús, te entrego. Oren hermanos para que este sacrificio, mío y suyo, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe Señor las oraciones de tu pueblo, junto con la oblación de este sacrificio, para que con la intercesión de Santa María, la madre de tu hijo, ningún buen propósito quede sin realizarse y ninguna de nuestras súplicas sea vana. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. En cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, Él extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo. Amén. 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 Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas. Ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza de tu Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias, te bendijo. Lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Tomad y comed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, Mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos con tu heredad, junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su Esposo, los apóstoles y los mártires. Y todos los santos, por cuya intercesión, confiamos en obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación, traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia, peregrina en la tierra. A tu siervo, el Papa Francisco, a nuestro Obispo Juan Vicente, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia, que has congregado en tu presencia. Reúna en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo sus divinas enseñanzas, sintiéndonos siempre perdonados y amados por el Señor, digamos con fe. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Los invito también a que le den, si tienen algún familiar de su núcleo familiar cerca a ustedes, le den el saludo de la paz. Con un abrazo, con un beso, como familia. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, ten piedad, y que en nuestras vidas haya paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Los invito a disponernos para la comunión espiritual. Comunión espiritual. Comunión espiritual. Jesús mío, creo que estás presente en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero no pudiendo hacerlo sacramentalmente ahora, ven al menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiese recibido. Te abrazo y me uno a ti. No permitas que me separe de ti. Amén. Gracias. 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 El gozo de haber celebrado esta conmemoración de la Santísima Virgen María, imploramos, Señor, tu misericordia, haz que, a imitación de la Virgen, podamos dedicarnos dignamente al servicio del misterio de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso. Señor, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y con ustedes permanezca para siempre. Amén. En este sábado, queridos cristovidentes, día en que conmemoramos a la Virgen María, digamos con fe, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nos invitamos a continuar con nuestra programación aquí en Cristo Visión. Que Dios los bendiga. Tantas cosas en la vida nos ofrecen plenitud y no son más que mentiras que desgazan la inquietud. No has llenado mi existencia Al quererme de verdad Yo quisiera, Madre buena, amarte más En silencio escuchabas Las palabras de Jesús Y las días van de vida Meditando en tu interior La semilla que ha caído Ya germina y está en flor Con el corazón en fiesta cantaré Ave María Ave María Ave María Ave María Ave María Ave María Nos invita En el pan y el vino Alimento vivo En que respira Al rezar a Dios siguiendo a Jesús, nos unimos como hermanos con los que rezan siguiendo otras culturas, otras tradiciones y otras creencias. Somos hermanos que oramos. La fraternidad nos lleva a abrirnos al padre de todos y a ver en el otro un hermano, una hermana, para compartir la vida, para sostenerse mutuamente, para amar, para conocer. La iglesia valora la acción de Dios en las demás religiones, sin olvidar que para nosotros cristianos la fuente de la dignidad humana y de la fraternidad esté en el Evangelio de Jesucristo. Los creyentes debemos volver a nuestras fuentes y concentrarnos en lo que es esencial, lo que es esencial de nuestra fe, la adoración a Dios y el amor al prójimo. Recemos para que el Señor nos dé la gracia de vivir en plena fraternidad con los hermanos y hermanas de otras religiones, en andar peleando, rezando unos por otros, abriéndonos a todos. Cristovisión te ve a ti mujer con los ojos de Jesús. Es por eso que cada sábado tenemos una cita de 4 a 5 de la tarde para compartir como amigas y hablar de diferentes temas a la luz de la palabra de Dios. Y así ser esas mujeres de fe. Te espero y sigamos viendo el mundo con los ojos de Jesús.